Oración para renunciar a las logias y sociedades secretas. Señor Jesús, vengo a ti como pecador buscando el perdón y la sanación de todos los pecados que he cometido en tu contra y que ha cometido mi linaje familiar. Yo honro a mi padre, mi madre y mis antepasados terrenales, pero me alejo absolutamente y renuncio a todos sus pecados, especialmente a aquellos que me han expuesto a cualquier clase de influencia dañina. Perdono a todos mis antepasados por los efectos de sus pecados y te pido que me laves de sus consecuencias destructivas. Renuncio y rechazo a Satanás y a todo su poder diabólico que ha afectado mi linaje familiar. Renuncio y abandono mi involucramiento en toda logia y sociedad secreta y cualquier otra forma de práctica maligna ejercida por mis antepasados. Renuncio a todo pacto y ritual en cada uno de sus niveles y grados. Renuncio a la brujería, al espíritu del anticristo y a la maldición de cualquier doctrina diabólica. Renuncio a la idolatría, blasfemia, sacrilegio, toda clase de secretismo y engaño. Renuncio al amor, al amor al poder, al amor al dinero y a cualquier temor que me haya tenido cautivo. Renuncio a todo pacto con la masonería, el mormonismo, las órdenes ocultas, los druidas, las logias, los clanes, todo lo que tengas de extraño, las órdenes místicas de los profetas, las órdenes femeninas de la estrella oriental. Renuncio a todo pacto con tantas logias, Señor, a las cuales renuncio y cualquier sociedad secreta junto con sus efectos destructivos en mí y mi familia. Renuncio a todo fraude y engaño y a los efectos que tienen en mis emociones, en mis ojos, en mi cuerpo, incluyendo toda confusión y temor. Renuncio al lazo alrededor de mi cuello, al temor a ahogarme y a cualquier espíritu que me cause dificultad para respirar. Renuncio a los efectos de cualquier objeto pagano y sus simbolismos, delantales, libros de rituales, anillos y joyas. Renuncio al engaño hacia otros y a observar el desamparo que padecen otras personas durante los rituales. Renuncio a la falsa comunión, a toda burla hacia la obra redentora de Jesucristo en la cruz, a toda incredulidad, confusión y engaño y a toda alabanza a Lucifer como si fuera un Dios. Señor Jesús, humildemente pido perdón y ruego que tu sangre preciosa me limpie de todos los pecados que he cometido. Por favor, purifica mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo, mis emociones. Por favor, Señor, destruye tu espíritu maligno adherido a mí o a mi familia a causa de estos pecados y límpianos con el fuego de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón y te entrones como mi Señor y Salvador por toda la eternidad. Amén. Oración de conclusión para las oraciones de liberación Gracias, amado Señor Jesús, por despertar mi espíritu que estaba dormido y traerme hacia tu luz. Gracias, Señor, por transformarme a través de la renovación de mi mente. Gracias, Señor, por derramar tu espíritu sobre mí y revelarme tu palabra. Gracias, Señor, por dar a tus ángeles el deber de cuidarme en todos mis caminos. Gracias, Señor, por mi fe en ti y porque de mi vida interior correrán ríos de agua viva. Gracias, amado Señor, por dirigir mi corazón y mi mente hacia el amor del Padre y la inmutabilidad de todos tus caminos. Lléname hasta rebosar con tu vida y amor, mi Señor y mi Rey Jesucristo. Amén. Oración de protección Amado Señor Jesús, gracias por compartir conmigo tu maravilloso misterio de sanación y liberación. Gracias por las sanaciones que he vivido hoy. Entiendo que la enfermedad provocada por el maligno es más de lo que mi humanidad puede soportar. Por eso te pido que me limpies con tu sangre preciosísima de cualquier tristeza, pensamiento negativo, depresión o desesperanza que haya cogido, mientras intercedo por mí y por otros. Si he sido tentado al odio, la impaciencia, la ira o la lujuria, límpiame de esas tentaciones y reemplázalas con amor, gozo, sabiduría y paz. Si cualquiera de esos espíritus se ha aferrado a mí o me oprime de cualquier manera, les ordeno ahora mismo a ustedes, espíritus de la tierra, del fuego, del agua, del mundo, de las tinieblas o fuerzas malignas de la naturaleza, que se aparten de mí y que se vayan directamente ante la presencia de Jesucristo a los pies de su cruz para que Él trate con ustedes como a Él le parezca. Ven, Espíritu Santo, renuévame, lléname de tu amor, tu paz y tu gozo, de tu alegría, fortaléceme donde me sienta débil y vísteme con tu luz. Lléname con tu vida, Señor Jesús. Por favor, envía a tus santos ángeles a socorrerme y a protegerme de todo tipo de enfermedad, de cualquier daño y accidente. Te doy gracias y te alabo, mi Señor, Dios y Rey. Amén. Oremos con el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador, de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén.